¡Hola Galaxia! La verdad no sé si esto acaba de pasar o ha sido un sueño. Definitivamente guardaron en secreto la revelación estrella de este capítulo titulado El Rescate. Para ser sinceros, no sé cómo sentirme con este episodio. Hay un conflicto en mí, pero ya llegaremos a eso. Al final del video, como siempre, responderé a vuestras preguntas del episodio pasado. Gracias al Esclavo 1 de Boba Fett, el equipo de mando secuestra el transporte imperial donde llevaban al Dr. Pershing. Después de alguna manera encuentran la ubicación y se reúnen con Bo-Katan y Koska Reeves en un planeta sin identificar. Una cosa que se me ocurre es que mando vio las coordenadas antes de que salieran al hiperespacio en el capítulo 3, ya que Bo le dijo que la oferta de unirse a ellos aún seguía en pie. Y hablando del tercer capítulo, me pregunto dónde estará Axe-Woofs. La explicación sería que Bo tiene varios mandalorianos haciendo trabajos para conseguir armas. La otra cosa que noté es la nave que estaba junto a la nave mandaloriana de Bo-Katan. Parece ser la misma que llevaba Ketsu Onjo de Star Wars Rebels. Me encantó ver a Dean entrar a la cantina junto a Boba Fett. Si ya intimidaba ver un mandaloriano, imagínate dos. También fue interesante ver la interacción entre Boba y Bo-Katan. Sobre todo cuando ella le reconoce la voz después de haber luchado junto y contra tantos clones. Además de no verlo como un mandaloriano, sobre todo porque su padre Yanko fue el donante para comenzar las desastrosas guerras clon. La breve pelea entre Koska y Boba fue como ver a dos Jedi peleando entre sí, incluso usando sus lanzallamas uno contra el otro. Aparte de que ni Bo-Katan ni Dean Yarin interfieren físicamente en la pelea como la armera en la primera temporada. Que por cierto es otro personaje que me dio lástima no verla de nuevo en esta temporada, pero estoy casi seguro que en la que viene tiene que salir sí o sí. Cuando están ideando un plan, el Dr. Pershing les echa una mano sin problemas. Anteriormente pensé que era el típico malvado que finge ser inofensivo, pero ahora estoy muy seguro de que está trabajando con el imperio contra su voluntad como muchos de los científicos como Galen Erso lo hacían. No queda claro qué pasa con él porque no vuelve a aparecer en todo el episodio, pero podría ser un regular en la temporada que viene, conectando más con el regreso del emperador y la creación de Snoke. A partir de aquí tenemos de nuevo mucha acción que realmente no hace falta comentar mucho, solo que me pareció demasiado fácil, pero es que de por sí el equipo de las mujeres era bastante mortal. Una de mis partes favoritas fue el lanzamiento del primer Kazatai. ¿Alguien más tuvo la sensación de jugar escuadrons? Volviendo con lo anterior, Din va por separado y tiene un encuentro con un soldado oscuro que le es muy difícil acabar con él. Por un momento pensé que estaría hecho de Beskar y eso es lo que los haría muy difíciles de destruir. En cuanto al encuentro entre Gid y Orimando, me dejó sin dudas de que este nuevo enemigo imperial le encanta engañar y jugar con sus enemigos, haciéndole creer a Din que le dejaría al niño sin violencia, y lo vimos juguetear en las narices del pobre Grogu. La pelea en sí no me pareció nada del otro mundo y estaba esperando que Gideon le diera un golpe en la espada a Mando en la cabeza, quitándole el casco y ver un momento de vulnerabilidad donde pudo haber perdido literalmente la cabeza. Con Moff Gideon capturado, los soldados oscuros vuelven al crucero volando e intentar derribar la puerta del puente. Y es aquí donde llega un solo ala X que todos supimos por el sarcasmo de cara que definitivamente iban a ser salvados por un solo hombre. Luke Skywalker, caballero Jedi, llega para acabar con todos los droides con un gran estilo y viendo mucho de su padre en él. Más que nada tuve recuerdos de Darth Vader acabando con los rebeldes en Rowan. Cuando acaba su pequeño paseíto, Luke se quita la capucha y la verdad es que hicieron un buen trabajo poniéndole la cara de un joven Mark Hamill. El actor que lo interpretó en cuerpo es Max Lloyd-Jones. Pero Mark Hamill parece que volvió para ponerle la voz. No estoy seguro si la modificaron para que sonara más joven o llegaron a utilizar piezas de audio de cuando era joven. Pero cualquier cosa, los productores de sonido han hecho un excelente trabajo. Por la cara es obvio que no se va a ver 100% real. Siempre está ese pequeño toque donde puedes sentir que no es natural. Pero definitivamente es mejor a los efectos que le hicieron a Leia y Targin en Rowan. Mientras esos fueron creados por ordenador, estoy muy 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 seguro de que aquí utilizaron el famoso Deepfake. Y como no, el mejor compañero de Luke, R2D2, también hace su aparición en este episodio, dándole confianza a Grogu de ir con ellos. Ahora viene mi conflicto. En mi mente y por todo lo que leí en el libro de arte de la serie, Dave comentó que no iban a explorar la parte de la fuerza y los Jedi en la serie porque eso ya ha sido explorado en la saga Skywalker. Por eso yo tenía la esperanza de ver a Luke, pero con Grogu decidiendo quedarse comando. Incluso ya viendo el episodio, pensé que el pequeño le hablaría por medio de la fuerza y Luke acabaría yéndose de nuevo sin mostrar la cara, pero apareciendo. Por otro lado, como dice Luke, es importante que Grogu sepa defenderse, porque los Jedi siempre usan la fuerza para defenderse, no para atacar. Por el final de los créditos, no sé muy bien qué pasará con la tercera temporada, pero creo que irá más centrado en volver a conquistar Mandalore y unir a todos los mandalorianos gracias a Dean y el sable oscuro, como ya había teorizado antes. Con esto estaremos un tiempo sin Baby Yoda, pero Mando podrá estar abierta a hacer cosas más peligrosas sin tener que estar al tanto de Grogu. De todos modos, espero que regrese para al menos al final de la tercera temporada, ya hablando un poco y sabiendo defenderse. Porque si dan por entendido que Grogu muere en el incidente de Ben Solo años después, la gente se volverá loca. Esa es otra cosa que me gustaría ver si Mando va a recoger a Grogu, un jovencísimo Ben Solo. Ahora pasemos al asunto del sable oscuro. Bogatán en teoría tiene que ganársela luchando contra Mando, pero este asunto fue totalmente interrumpido por los asuntos de los droides. Es un poco confuso ver que en la serie de Rebels, a Ben le da sin problemas el sable a Bogatán, pero ahora lo ve incorrecto. Puede que sea precisamente que Bo sienta que no pudo mantener a salvo Mandalore, porque en realidad no se ganó el sable oscuro como debía ser. Pero este asunto tendrá que esperar a ser resuelto en la siguiente temporada. También tenía la teoría de que alguien moriría en este episodio y tuvo muchas posibilidades de morir Bogatán, pero no tuvo ningún impacto sabiendo que el Veskar la protegió sin problemas. Casi ni tenía caso de haber puesto esta parte, sinceramente. Hay otra duda que me ronda en la cabeza, y es que no me queda muy claro si Karadun reconoció a Luke al instante que le vio la cara. Es difícil de creer que ni siquiera haya escuchado del héroe de la rebelión que destruyó la primera estrella de la muerte, pero por la sonrisa que hizo puede que en realidad sí lo reconociera, y más porque vengó el planeta de Alderaan que tuvo una mención fuerte al inicio de este capítulo. Y ya acabando con los últimos asuntos, creo que los Dark Troopers eran el plan inicial del emperador para reconquistar la galaxia, pero después de esto decidieron pasar a secuestrar niños como Finn y Janna para convertirlos en soldados de la primera orden. Solo me imagino a Palpatine hablando con Moff Gideon sobre los soldados oscuros. Ni hablar Moff Gideon, el imperio está en bancarrota, y no tenemos presupuesto para más droides. Con esto pasamos al último asunto con Boba Fett. Al final de los créditos vimos una escena con Fett y Fennec tomando el control del palacio de Jabba, matando al famoso Twi'lek Bifortuna con unos kilitos de más, que sinceramente no sé cómo pudo sobrevivir a la explosión de la barcasa de Jabba. A menos que fuera tan cobarde como para escaparse por su cuenta en cuanto Luke comenzó su plan para escapar junto a Leia, Han, Lando y Chewie. Con esto tenemos la primera escena después de los créditos de Star Wars al estilo Marvel con el texto Libro de Boba Fett para diciembre de 2021. No estoy seguro si será una serie aparte o también será una especie de arco para la nueva temporada de The Mandalorian o el año que viene directamente no tendremos tercera temporada. Me gusta pensar que es una serie que no llegó a anunciarse en el Investor Day 2020 para hacerlo sorpresa hoy, además de que Disney claramente ahora depende de su plataforma de streaming para seguir ganando ingresos. Por mi parte ya acabé, no sé si haré otro vídeo con preguntas de esta temporada o diré algo más en el canon de diciembre, pero por ahora he disfrutado mucho con esta temporada más que con la primera y ya estoy deseando de que la tercera sea aún más grande. Ahora pasemos con vuestras preguntas. ¿Cómo consiguió Boba Fett su abulladura en el casco? Aunque los episodios inacabados de The Clone Wars no estén terminados, creo que se podrían considerar casi canon y ten por seguro que el duelo entre Cad Bane y Boba Fett, donde se origina la abulladura, podría pasar en la serie de The Bad Batch. ¿Por qué el ordenador aceptó fácilmente la cara de mando? Después de ver cómo los droides continuamente pueden pasar el control del imperio, puede que esta máquina tuviera este sistema para al menos saber que era un humano el que intenta entrar a la base de datos. ¿Crees que Dean y Bo-Katan visitarán Mandalore en la tercera temporada? Como ya dije antes, espero que sí. Tanto los mandalorianos de sangre como los de la guardia tendrán que volver a trabajar juntos, pero también me gustaría ver un poco de resistencia mandaloriana y ver un poco como de antagonistas a la armera o a Paz Vizsla. Opiniones sobre Cara Dune. Me ha gustado ver que Cara sea otra superviviente de Alderaan y que los eventos de Una Nueva Esperanza la sigan como un trauma. Creo que sería una buena opción que sea una de las protagonistas para la nueva serie The Rangers of the New Republic. ¿El episodio final ha estado a la altura de tus expectativas? Definitivamente, puede que no en todos los aspectos, pero la aparición de Luke ha sido una verdadera sorpresa. Y bueno amigos, con esto acabamos la segunda temporada de The Mandalorian. Ahora mismo me encuentro escribiendo las curiosidades de la segunda temporada, pero de mientras puedes ver el vídeo recién subido de las curiosidades de la primera temporada. Espero que os haya gustado y me pueda regalar un like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y quieres ver más vídeos sobre Star Wars. Sígueme en Instagram para estar al tanto cada día de Star Wars y en las demás redes sociales. En Patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad. Yo soy Skynoby y os espero en el próximo vídeo. May the Force be with you, always. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!